Tengo un terrible problema Él no me quiere, él no me quiere Le dije no vale la pena No te conviene, no te conviene Pistoleros que fueron famosos Poco a poco se han ido acabando Unos muertos y otros prisioneros Ya la mafia se está terminando Bonita, bonita, como florecita Como las mañanas que acaricia el sol Vienes a pensar que mi amiga Sería dueña de mi corazón Mi amiga, mi amor Mi amiga, mi amor No te conviene, no te conviene No te conviene, no te conviene No te conviene, no te conviene No te viene, no te conviene